¡Suscríbete al canal! Ustedes en Itarán se presentan como somos nietes de los 70 e hijes de la lucha de los 90. Malena, para quien no sepa, ¿quiénes son ustedes y por qué eligieron juntarse y militar juntos? Bien, nuestra organización se llama Nietes porque somos personas nietas de las 30.000 de las personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar. Nos empezamos a juntar en 2019 en un contexto de neoliberalismo donde estaba en nuestro país gobernando Mauricio Macri. Y bueno, era un contexto en donde se habían vuelto a ver de una manera muy cruenta, visto atacados nuestros derechos y los avances en materia de derechos humanos. Se estaban desfinanciando las políticas de derechos humanos de parte del Estado y había frenos muy importantes, por ejemplo, de parte de los juicios. En ese contexto, nosotros nos juntamos y empezamos a debatir un poco, bueno, por ahí construir cuál era como la antesala a nuestro encuentro, a nuestra lucha. Y ahí teníamos a los otros organismos y nosotras nos considera como que queríamos que nuestra lucha se representara como una continuidad de la lucha que habían tenido estas personas, esas 30.000 personas. Y después, en el estallido o en la revolución de los 90, también en un contexto neoliberal, nuestros viejos con hijos. Por eso las continuidades, ¿no? Porque consideramos que son tres periodos de neoliberalismo justo en el que surgen las dos organizaciones, tanto hijos como nietes. Y además porque consideramos que tiene una misma, más allá obviamente de las diferencias coyunturales, hay una continuidad ahí en ir en contra de un modelo que nos quede indiferente, ¿no? Bueno, ahí está, plantadísimo, interesante realmente, Malena. Y llevando a este momento, este 24 de marzo, la lucha en las calles que se dio ayer con muchísima gente, pero bueno, tenido también, obviamente nosotros hablábamos con la ausencia física, la primera vez que la ausencia física de Evo Bonafini, pero además algo que se está dando, que estamos viendo, es el crecimiento del negacionismo, que bueno, por ejemplo, ayer fue de tendencia y ahora sigue siendo tendencia en Twitter que no son 30.000, pero bueno, López Morphy habló, Macri no dijo nada, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves esto? Pareciera para mí, es algo que cierto sector de la sociedad siempre lo tuvo, pero ahora lamentablemente y por algo están como más tranquilos en salir a decirlo. Bueno, vos, ¿cómo lo viviste? Sí, yo no sé si tiene que ver con un creciente discurso negacionista a nivel más consciente, sino en una reproducción que sucede siempre de los grandes medios de comunicación, que en este momento están con un proyecto bastante fuerte de individualismo, ¿no? Me parece que la cantidad de horas que se le dedicó a mi ley el año pasado, tanto en medios, sí, en la tele como en las redes y en el algoritmo, ¿no? Hay algo ahí de todo adolescente conoce a mi ley y sabe qué viene a proponer y sabe de su espectacularización de la política en términos de cierta rebeldía, pero me parece interesante pensar que más allá de que esto es algo que siempre se tiene enfrente porque hay ahí un poder, hay grandes monopolios que intentan instaurar esto, cuando vos hablás con los pibes y las pibas esto se desvanece al toque, como que no hay algo ahí y me parece que en el 2x1 durante el gobierno de Mauricio Macri hubo ahí un gran consenso social cuando toda la sociedad salió a la calle de un día para el otro en una fecha que no es el 24 de marzo, que vos sabés que vamos a la plaza a marchar y reivindicamos a los 30.000 y toda la gente tiene una predisposición. Fue instantáneo, fue un día para el otro, el presidente de la nación, que en su momento también llevaba discursos negacionistas, quiso llevar una medida como el 2x1 que dejaba un montón de genocidas soltadas en la calle y hubo ahí un consenso social de un nunca más que estaba bien establecido en relación al genocidio. Me parece que ahí está el desafío ahora de ampliar un poco de nunca más y decir, bueno, no es solamente a que el Estado nos mate o a que la muerte sea una, pienso también en el 1 de septiembre del año pasado, ¿no? A que la muerte sea una opción para resolver conflictos políticos, sino, ¿por qué eso? Porque en el atentado también me parece que hay ahí un fuerte discurso social en la vereda, no lo hablo solamente de las organizaciones políticas, como de consenso. Me parece que hay que ampliar un poco y problematizar ese nunca más y empezar a generar discusiones o ciertos debates que impidan que el voto popular, el voto democrático, el pueblo, sea quien vota de manera legítima y democrática mediante los dispositivos que tiene construido esa democracia o un gobierno neoliberal que va a arrebatarle sus derechos o que va a generar, no sé, por ejemplo, la derogación de la ley de medios y la circulación de mi ley de la forma que circula, ¿no? Hay como ahí un discurso tan homogéneo porque es parte de la misma planificación que hoy no es a través de genocidio, pero sí a través de los medios de comunicación y de la justicia. Alena, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Mucho se dice en los medios, sobre todo, de esto de que los chicos hoy están, no creen en la política y por eso les gustan personajes como Millet o hasta Patricia Burri, como que los jóvenes fueran tomando una postura más reaccionaria. Ante el país, digamos, ¿vos cómo lo ves eso? O sea, a los jóvenes siempre hay algo ahí que les va a motorizar que tiene que ver con lo distinto, con lo diferente y con lo de... Pero me parece que cuando eso pasa, deja de ser un TikTok y pasa a ser una conversación, una construcción en un centro de estudiantes, una construcción en un barrio, cualquiera de esas conversaciones, cualquiera de eso que se genera a través del encuentro que lleva al debate político, eso se cae o se disuelve. Eso, por ahí estás... Porque además esto de que todos los políticos son iguales o el describimiento de la política es una de las grandes... como de las grandes... No, de... Como de las grandes... No sé... De esas ganancias que tuvo la dictadura en su momento, considerar que... Sacarle valor a esa política, sacarle valor a la organicidad. Nosotros cuando íbamos a una escuela hablamos de... Bueno, ¿y por qué es la desaparición de esas 30.000 personas, no? Y era porque estaban llevando una transformación social impresionante en la coyuntura en la que estaban, ¿no? Y hubo ahí ciertos poderes que a esa organización le tuvieron miedo. Y la organización ha tenido, a lo largo del tiempo, podemos ir demostrando cómo se ha logrado esa garantía de derechos, ¿no? Desde los organismos de derechos humanos, y eso también en los colectivos feministas y disidentes y cómo se ha llevado adelante esa lucha. Y cuando vos a los pibes le devolvés cualquier cosa que hagas va a tener su fruto y el poder popular se construye y los poderes mediáticos económicos están bastante dados y es con lo que hay que combatirlo. Me parece que vuelve como eso, como que se ordena. Pero bueno, es cierto que con esa gran monopolización de los canales de comunicación que ellos tienen es más difícil llegar, porque nosotros tenemos el mano a mano, el uno a uno, los encuentros, que pueden ser encuentros comunitarios. Pero bueno, todo eso obviamente lleva más tiempo y siempre construir va a llevar más tiempo que destruir. Entonces hay algo ahí que obviamente va a ser más complejo, pero que no implica que en los pibes está ese egoísmo que lleva implicado un proyecto liberal. No es tan así, tiene más que ver con que, bueno, primero que lo consumen todo el tiempo, segundo que es algo distinto que hasta el año pasado no había estado nunca tan fuertemente circulando, ni con una representatividad. Y además el público al que es, por lo menos al que mi ley, atiende es a los jóvenes. Entonces hay ahí un direccionamiento de cualquier discurso comunicacional que va a ir hacia ahí. Entonces tiene sentido que sus repercusiones existan. La cosa es poder cuestionar un poco eso que se construye en términos de sentido común. Malena Moreno, integrante de Nietes, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias.